Por el barrio de Sancturita, el señorita que está, por el barrio de Sancturita Y en la fiesta no correa, señoras y señoritas, y en la fiesta no correa, señoras y señoritas Sáquenle, sáquenle, pero sáquenle la puerta, sáquenle, sáquenle, pero sáquenle la puerta Quiero algo para acordear, por decir la lenta, quiero algo para acordear, por decir la lenta Más en fin ya me despido, estar bonito querido, más en fin ya me despido, estar bonito querido Se acaban los pesos, el futuro ha querido, a mí se acaban los pesos, el futuro ha querido Sáquenle, sáquenle, pero sáquenle la puerta, sáquenle, sáquenle, pero sáquenle la puerta ¡Que nos lo vayan con cera! 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 ¡Hasta ya! ¡Vamos, el medio! ¡Gracias!